Psicología visual presenta. Cosas que deberíamos aprender de los niños. 1. Ilusionate. No dejes de ilusionarte como un niño con un nuevo trabajo, un nuevo amor o nuevas amistades. Incluso, de las pequeñas cosas del día a día o de tus logros. La ilusión junto a la motivación son el motor que te lleva a conseguir tus sueños, no lo olvides. 2. No tengas miedo a lo nuevo. Siempre es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho que de lo que no ha hecho. No te permitas frases del tipo. ¿Y si hubiera acudido a esa cita con esa persona que tanto me gustaba? ¿Y si hubiera dicho que sea ese trabajo que tanto me asustó? 3. Diviértete como un niño. Deja atrás los prejuicios o el que dirán como hacen los niños. Ellos disfrutan, se ríen y se divierten porque no están pendientes del que dirán, sino de vivir el momento. Disfruta de las cosas pequeñas, sonríe para darle la bienvenida al nuevo día y ponle un toque de humor a tu rutina. 4. Ten curiosidad. Cuando perdemos la curiosidad es como si muriéramos un poco por dentro. Ten curiosidad por aprender cosas nuevas, por descubrir lugares que visitar. La curiosidad contribuye a realizarnos más. 5. Exprésate con sinceridad. Los adultos en muchas ocasiones no somos libres para hablar. Sentimos miedo o vergüenza al rechazo de nuestras palabras, al que dirán, a molestar. Además cuando siempre decimos lo que los demás quieren oír, no nos sentimos bien por dentro. Libérate expresándote con sinceridad. Como un niño. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.